Llevo acá, delicatoso Déjame llorar, déjame llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Vas a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Y cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder? Que no te enamorarás por primera vez Déjame llorar, déjame llorar, ya tú sabes, reo acá Rodrigo y todos los chicos de Rafa Muchísimas gracias por el terminado Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Vas a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Sí, 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 sí Gracias por ver el video 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 Gracias a todos ustedes A todos ustedes Colegas Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias A Estudio Koala A Javi A Silvio Y a toda la gente que grabó Gracias Dios los bendiga Gracias por ver el video Hola amigos !i nombre es mario luis es un placer estar compartiendo este homenaje a este grande como es daniel cardoso un amigo que la música me llevó a conocerlo en diferentes lugares en diferentes partes de nuestra Argentina, así que es un placer inmenso y el agradecimiento, el cariño y gracias por darnos esta música y muchísimas gracias por hacerme compartir esto tan especial con vos Mario gracias hermano por estar en este disco, este homenaje muchas gracias amigo estoy dolido muriéndome por dentro porque mi novia de él me abandonó amigo que le hiciste dime si le has faltado o acaso fuiste injusto con su amor amigo te equivocas es todo lo contrario fui cariñoso y me porté muy bien yo que bien te conozco sé que eres detallista si le obsequiaste algo dímelo un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ella me dio que se fue el día y que yo más me enamoré pero ahora mi alegría se acabó si me llevó si me llevo a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla si me llevo a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla por eso por eso un enamorado nos debe demostrar de todo a una mujer y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder si me llevo a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla oye Dani es un placer y sabes que se sufre pero se aprende claro que si mi amor estoy desesperado en busca de un consejo dime que camino debo seguir si intentas olvidarla se te va a ser difícil sintiéndote tan triste llorará un osito dormidón le regalé y un besito al despedirse ella me dio ese fue el día que yo más me enamoré bien, bien, bien pero ahora mi alegría se acabó si me llevo a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla sin conocerla si me llevo a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla no la culpen a ella no la culpen a ella Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, que mal me pagas Ay, que mal me pagas